Bienvenidos una vez más señoras y señores Yo soy Anglish ¿Qué? ¿Qué rayos fue? ¿Qué rayos fue eso? Oiga, no, ¿quién es usted? No, 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 no No No, 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 no Ok C Ah, rayos, esto de ser un payaso maléfico es muy difícil, te los juro, es que es tan difícil, no sé qué hacer, bueno, es televista, babies, ayay, soy loco, lo sé, y no me importa. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Qué rayos fue lo que ¿Qué rayos fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue ese loco? ¿Qué sucedió?